para escuchar su comunicación. Muy buenas tardes, de verdad que es un placer estar con ustedes luego de haber atravesado todo el continente para llegar a la gente. Cuando conocí a Enzo a través de una colega y amiga que creo que ando por allí, me enteré que había una propuesta para buscar mantenerse en libertad. Cuando uno pierde la libertad, trabaja día a día, minuto a minuto, para recuperarla. Yo soy hija de inmigrantes que salieron durante la Segunda Guerra Mundial de Europa y vieron en Venezuela una posibilidad para rehacer sus vidas. Para la época en Venezuela no había democracia, había una dictadura de corte militarista, nacionalista y que llegó a raíz de unos ingresos que vinieron por la vía petrolera, para construir un país y un estado que pasó luego a una democracia. Así que mi familia huyó de Europa y buscaba en Venezuela lo que tampoco había en ese momento. Y esa parte de la inmigración y de la búsqueda de la libertad es la que me ha impulsado desde hace muchos años a seguir la luz. Y por eso estoy apoyando a estos jóvenes, porque creo que en estos momentos esa juventud que cree que es necesario mantenerse en libertad y conservar el Estado de Derecho es sencillamente un elemento clave para cambiar el rumbo de nuestra historia. Cuando vimos que Venezuela estaba empezando a emerger en un proceso de carácter revolucionario a mí se me ocurrió irme a estudiar Ciencias Políticas en París y caí en una universidad de zurdos, con profesores zurdos que me permitieron convencerme que era necesario formarme para entender al enemigo y de esa manera poder trabajar para buscar las vías de acabado. Volví a Venezuela y Chávez había cometido prácticamente los tres pasos claves para acabar con el sistema que existía en Venezuela, que era de carácter democrático representativo pero que tenía una espada de democles y es la renta petrolera, la capacidad de influir a través de los dólares provenientes de la venta de petróleo y por supuesto que esto no lo tenía Cuba, pero sí lo quería Fidel Castro así como también muchos otros que fueron a servirse del dinero, de la renta petrolera y de un personaje como Hugo Chávez, que en el inicio hizo tres puntos claves que quiero destacar. Uno, fraude político. Chávez mintió descaradamente a los venezolanos, dijo que no era socialista y comunista, como su padre ideológico que también lo dijo, Fidel Castro. Luego hubo un fraude de carácter jurídico. Chávez rompió la estructura del Estado de Derecho, acabó sin que hubiese un elemento en la Constitución de 1961 para acabar con el sistema. Cerró el Congreso, cerró la Corte Suprema de Justicia e inició un proceso de asamblea constituyente no prevista que le permitió convertir el Estado venezolano en lo que él creía en ese instante que era prácticamente el escenario para llevar a cabo su proceso. Y posteriormente, cuando en el año 2001, Venezuela dijo no a Hugo Chávez y salió del poder por la vía de la protesta social, yo estuve presente en una manifestación que fue histórica el 11 de abril del año 2001. Y Chávez salió del poder. Pero ahí mismo entendimos que la estructura de cómplices de la sociedad venezolana no permitía un cambio de lo que nosotros creíamos podía ser una transición a un modelo democrático. Chávez acabó con la industria petrolera, expropiese, votó al talento y al mérito construido con los dineros bien gastados de la renta petrolera. Más de 20.000 expertos en el manejo de la industria petrolera fueron echados por Hugo Chávez sin prestaciones y prácticamente expatriados. Luego creó el fraude electoral, que es el que tal vez el producto que la revolución bolivariana ha exportado con mayor éxito. Creó un software, un consejo nacional electoral construido a su propia idea de lo que debía ser un mecanismo electoral que lo ratificara en el poder hasta su muerte. Y creó una empresa que posteriormente se convirtió en un elemento clave para que sus asociados, esos miembros del foro de Sao Pablo, conquistaran el poder. Y lo hizo, transformó toda la estructura y todo esto no hubiese podido ser posible si Hugo Chávez y su gente no hubiese controlado no solamente la narrativa, sino la estructura cultural de Venezuela. Cambió los símbolos patrios, se confundió con Jesucristo y con Simón Bolívar y de inmediato empezó una especie de epopeya internacional que lo llevó a compartir con los seres más despeciables de este planeta. Desde Saddam Hussein hasta Gaddafi, desde Bachar Al-Azhar hasta Fidel Castro. Todos pasaron por Venezuela. Allá en Venezuela nosotros hemos tenido la oportunidad de recibir a todos los asesinos que tienen el poder político a nivel global. Hugo Chávez se encargó de establecer una serie de alianzas estratégicas que le permitieron construir, y esto quisiera que lo entendieran como nosotros lo hemos planteado luego de varios estudios que hemos realizado, con gente que lamentablemente no ha podido estar acá, pero que ha enviado una propuesta para que los jóvenes de este foro puedan ser formados en elementos claves para entender al elemento. Hugo Chávez planteó un modelo que se nutrió del cubano y de muchos otros que se ha convertido en un sistema complejo adaptativo. Sistema complejo adaptativo. Porque se adapta a las circunstancias a través de un modelo que ellos manejan que se llama triple R, y con el manejo de todos los otros elementos del control del Estado y la unión cívico-militar, que es muy importante, la unión cívico-militar. Escuchen esto. Hugo Chávez era militar. Hoy en día tenemos a Nicolás Maduro. Todo esto que ha pasado en Venezuela con la construcción donde la responsabilidad de la sociedad se unió a un modelo donde los militares han jugado un rol fundamental. Hugo Chávez fracturó la Fuerza Armada, construyó y dividió al país en 12 unidades que representan el elemento más difícil para recuperar la transición hacia una democracia. Pero no solamente eso. Utilizó los mejores consejos de sus aliados estratégicos para hacer espionaje a los opositores, a la prensa, a sus propios miembros y también, obviamente, a los militares. En Venezuela todos somos terroristas domésticos hasta que se demuestre lo contrario. Yo me fui de Caracas a Nueva York pensando que podía escapar del sistema, pero no. El sistema nos requiere a todos. a los que somos, según la narrativa chavista, agentes de la CIA afuera y los que están adentro. Todos tenemos expedientes porque estamos inmersos en un estado en el que no existe la posibilidad de pasar a formar parte del conglomerado si no tienes un expediente en el IGESIN, en el SEBIN, en la DICIP, o en cualquiera de los instrumentos de inteligencia del régimen. Les podemos advertir que lo único en lo que la eficiencia es premium en la revolución bolivariana es en el sistema de espionaje heredado no solamente de Cuba, de la Unión Soviética, y ahora reforzado con China y con Irán. Y también el sistema de propaganda que maneja y controla no solamente la narrativa, sino ya lo que el venezolano quiere o no quiere, piensa o no piensa. La revolución bolivariana ha trabajado en la psiqui del colectivo a través de metamensajes sumamente bien creados. Y como Venezuela, durante la era chavista y aún con la era de Maduro, para nosotros el sistema es uno solo, no hay dos sistemas. Sigue siendo uno y en estos momentos ellos tienen en su poder tal vez una de las más poderosas granjas o estructura de robots digitales. Utilizan la alta tecnología para llegar a la psiqui del colectivo. Utilizan todo el dinero y los expertos más importantes, no solamente de Venezuela, sino a nivel mundial, para seguir en el poder. Este sistema, este modelo que se adapta a las circunstancias de crisis, le ha permitido a Nicolás Maduro mantenerse en el poder. Los venezolanos hemos hecho todo. Cuando les digo todo, es todo para salir de Nicolás Maduro, de Chavín. Pero no ha sido posible. Y esto es justamente porque en el caso de la naturaleza del sistema es adaptativo. Es complejo, pero es adaptativo lo que indica que trabaja en redes. Y esas redes tienen cabezas que son independientes una a una, pero que están controladas por el centro del poder que en este caso queda en Caracas y no queda en Miraflores, sino en el Fuerte Tiuna. Porque el sistema es cívico, militar, con integración y prácticamente en los últimos años se ha visto el resultado de lo que es el sistema complejo adaptativo llamado Revolución Bolivariana o el socialismo del siglo XXI. Tenemos una sociedad militarizada, ocho o diez millones de personas en el extranjero. Somos el segundo país en el que estamos aportando lo que es solamente inmigración ilegal, pero también operadores del régimen que se han integrado a las estructuras de cada uno de los países donde se ha recibido a los venezolanos. Y hasta la ayuda humanitaria es un elemento de la guerra híbrida que está viviendo Venezuela. No se escapa nada. En Venezuela no se escapa nada. El régimen tiene control. ¿Y por qué entonces cuando nosotros explicamos esto en Estados Unidos, en Europa, hemos ido con nuestro discurso, con nuestro análisis, con nuestros estudios que ya van hacia la segunda década, la gente dice no puede ser, esto no es. Y el tema está en que al enemigo se le ha subestimado en algunos lugares y se ha sobreestimado en otros, pero no ha logrado la justa dimensión. en Estados Unidos durante la administración de Barack Obama se influyó a través de varias vías para que se entendiera qué significaba Hugo Chávez, pero tristemente carecíamos de la voluntad política que necesitábamos para impulsar el entendimiento del problema. El señor Hugo Chávez habló con Barack Obama, habló con Hillary Clinton, pero eso se dio en el marco de lo que nosotros llamamos las redes de coexistencia. Él nunca hubiese podido llegar a las altas esferas si no hubiese sido por sus redes de coexistencia y por el lobby y los miles de millones de dólares que se pagaron a los cabilderos en Washington, en Nueva York y en cualquier otro lugar de los Estados Unidos y la comunidad europea para someter a todos esos miembros que toman decisiones políticas en Estados Unidos o en la Unión Europea para mantener y dejar que el régimen siguiera creciendo como una gran culebra que llevaba al cáncer hacia una metástasis que hoy en día pareciera ser incurable. Nosotros hemos hablado hemos dicho y siempre se nos rechaza y se nos rechaza porque en Venezuela somos terroristas domésticos y vulgares radicales y afuera somos personas que no hemos entendido que hay que vivir con la tolerancia que hay que vivir y entender al otro y aceptar esas posiciones. Tal vez ustedes no lo saben pero Hugo Chávez empezó a hablar con los pronombres que hoy en día nos dan tanto esposor en el 2004 en el 2006 pero a la vez Hugo Chávez hablaba del islamismo hablaba bien de Bachar Al-Azab y estableció una serie de elementos que iban contrarios a la cultura del venezolano hoy en día tenemos el resultado un nuevo hombre y un nuevo hombre en Venezuela tenemos una cifra que nadie sabe si son exactas pero antes éramos 22 millones luego en el Consejo Nacional Electoral éramos como 25 millones y Chávez tenía porque se creía un dios y de hecho hay una religión chavista en Venezuela todavía viva él creó creó votos para mantenerse en el poder porque él sabía que el venezolano que era capaz de disentir no lo apoyaba Nicolás Maduro creó votos y por eso a lo mejor se creen dioses porque al crear votos y que la comunidad internacional los aplauda en esa misma medida pueden pensarse que son dioses lo hemos subestimado lo hemos subestimado y creo que ese es el mensaje que les quiero dejar la narrativa que se impuso en Venezuela está muy ampliada en un sistema de ingeniería social y lingüística que hemos logrado identificar en Venezuela hay control de medios como les digo y la empresa privada prácticamente depende del Estado no hay ninguna posibilidad de reconvertir el aparato productivo venezolano en estos instantes pero lo más triste de todo es que Nicolás Maduro logró superar los escollos que se presentaron desde el 2014 en adelante con la muerte de miles de jóvenes en todo el país y afuera ha logrado superar 10 millones de personas que se fueron del país ha logrado superar las acusaciones en su contra por su relación con el crimen organizado transnacional y los carteles de la droga ha logrado superar las sanciones y le ha permitido en estos momentos reagruparse con alianzas internacionales que le van a permitir así como lo vimos en Brasil así como lo vimos en Egipto el año pasado y como lo vimos tristemente en México relegitimarse en el poder hay maduro para rato tristemente así que esta lucha que tenemos los venezolanos que amamos la libertad está muy lejos de concluir lo que sí es que en estos momentos tenemos diagnóstico y sabemos quienes son nuestros propios enemigos sabemos que en los Estados Unidos no vamos a conseguir la voluntad política para entender el problema porque esos tentáculos y esas alianzas están en la Casa Blanca pero vamos a seguir porque como decían mis abuelos cuando se fueron de la segunda guerra mundial a Venezuela la libertad vale todo y nosotros vamos a seguir hasta el último respiro de nuestra vida luchando por la libertad gracias aplausos 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 aplausos